El objetivo principal por lo cual todos los comerciantes nos hemos unido es por formalizar nuestras actividades, pero como primer paso hemos decidido y hemos tomado la decisión de impulsar a la industria nacional del cine peruano. Ese es el primer paso y el segundo paso se hará lo mismo con la industria internacional. Esta campaña está en polvos azules, el hueco, mesa redonda y polvos rosados. Son los centros comerciales más emblemáticos de nuestro país, desde 7 a 10 soles, ese es el precio sugerido.